El dormitorio del general Francisco de Paula Santander, primer presidente de Colombia y prócer de la independencia, se encuentra en la casa museo que lleva su mismo nombre, ubicada en la carrera séptima con calle 152. La casa pertenece a su tatranieta y en su interior se encuentran objetos personales de la época como uniformes, armamento, vajillas, cuadros, prendas de vestir, entre otros elementos de valor histórico. La Hacienda del Cedro se remonta a la fundación de Bogotá. Antonio Díaz Cardoso, que fue el capitán, que vino con Gonzalo Jiménez de Quesada, fue su primer propietario. La batalla del Pantano de Vargas y la del Puente de Boyacá tienen un espacio en este museo, pues es posible aprender de una forma interactiva cómo fue que el ejército criollo derrotó a los españoles en 1819. En el recorrido también se hace referencia a algunos personajes de la época como Policarpa Salabarrieta, la mujer más representativa de la revolución independentista colombiana. Esta visita se realizó con estudiantes del Colegio Pierre de Fermat, con el fin de conocer aspectos de la historia colombiana que tienen estrecha relación con la ubicación de la institución educativa.